El sentido fundamental es crear una red público-privado de trabajo en cuestiones de alta tecnología y en el caso específico de la defensa, de recuperación, de modernización de elementos y de recursos para la defensa. Es muy exitoso este hecho y estamos muy contentos por eso. No solo porque es el tercer avión, con lo cual ya tenemos un número significativo y van a seguir creciendo porque ahora en agosto llega el cuarto y es muy significativo esta modernización de los tucanos porque es una muestra de cómo el FONDEF, el Fondo para la Defensa, no solo permite arreglar cosas sino que dinamiza parte de la recuperación de las capacidades argentinas e impulsa una empresa y una industria de capital nacional de alta tecnología como es Redimek. Y hay varias de esas y hay varias tareas por hacer. Así que estamos muy contentos de lo que esto muestra como resultado de un trabajo que se hace, que se hace cotidianamente, que se hace silenciosamente muchas veces, que se hace en condiciones que todos sabemos que son muy difíciles pero que no ha dejado de avanzar. Hay una actividad en el área de la Fuerza Aérea que tiene que ver con una cosa elemental, que es ver la dimensión de la Argentina y la importancia de las comunicaciones aéreas. Este país no puede desarrollarse sin buenas comunicaciones aéreas. Y las comunicaciones aéreas tienen una parte comercial, pero una parte que tiene que ver con la defensa, el control, la vigilancia del territorio y la promoción que es lo que hace el ADE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!